hola ya él bueno acá estamos preparando todas unas palabritas para desearte buena suerte en la nueva etapa que hoy comienza que tengas muchas experiencias que te enriquezcan como ser humano y bueno y tú que eres tan novelera bueno esto es algo que nunca has hecho con bien lo hagas con bien regreses sana y buena que dios te bendiga y nos vas contando todos los detalles estaremos pendientes no nos cabe la menor duda de que en esta etapa nueva etapa de tu vida te va a ir muy bien esperamos que tengas el mayor de los éxitos y que justamente que te sirva de experiencia y que crezca con esto ok un beso grandísimo y siempre vamos a estar esperando una llamada o un audio ok un beso grandísimo hola ya y ya me contaron que va a empezar el ejército no te puedo contar cuán cuán orgullosa estoy de saber que vas a pertenecer a las fuerzas de defensa de israel al mismo tiempo que estoy orgullosa también me da un poquitico así como de de sustico pero yo sé que tú eres una niña súper centrada súper valiente este clara en sus objetivos de qué es lo que quiere además de que se acabó el se acabó en la bailadera ahora hay que ponerse firme en lo que vas a hacer no es que no lo hayas hecho hasta ahora tú eres una tipa responsable que dios te acompañe que dios te ayude que te proteja y desde arriba palanquita hay alguien que en espíritu va a estar siempre pendiente te quiero muchísimo te deseo todo lo mejor y lo más lindo de este mundo para ti te lo mereces te quiero mucho mi vida hola mi ya y cómo estás lista siempre lista para todo verdad bueno ahora lista para una nueva etapa del ejército bueno que aprendas muchas cosas que esté siempre sanita y buena que hagas nuevos amigos a ti te gusta conocer gente y de ahí va a ser una oportunidad para hacerlo y siempre te estamos esperando afuera para bueno ojalá verte pronto y bueno todo todo lo mejor en el corazón te quiero mucho mucho éxito ya allí mucho éxito en esta etapa nueva te queremos mucho mucha suerte y bueno que pase rápido que pase rápido y que te vaya muy chévere te queremos mucho besos y dale que te vaya bien que te vaya bien en el ejército y que se acabe la guerra cuando tú entres chao te quiero mucho 3 hola ya y bueno qué te puedo decir cuando tu mamá me dijo que ya va el ejército guau no lo puedo creer no lo puedo creer que qué orgullo qué buen momento de verdad que estamos muy orgullosos y va a ser una experiencia increíble te va a ir súper va a estar todo bien y vamos a estar aquí muy pendientes de ti porfa mándanos videitos audios queremos saber de ti cómo va a estar todo por allá que va a estar súper y bueno de verdad te deseo lo mejor Yayu de chiquitica está todo pendiente de ti voy a seguir pendiente de ti así que bueno con mucho éxito con fuerza con confianza que va a estar todo increíble y nos cuentas qué tal es estar en el ejército que va a ser una experiencia bueno maravillosa así que bueno Yayu con muchas muchas mis mejores deseos para que te vayas un buen deseo le deseo Mendy y mi toki que la base a ya el que la quiere mucho que le vaya muy lindo mi vida ya él te mando este vídeo para desearte los mayores de los éxitos en este nuevo camino que vamos a comenzar estos años de ejército que dios te bendiga te ilumine que hagas un excelente servicio que pases rápido pero que sobre todo puedes aportar mucho para la sociedad israelí y sabes qué quiero decirte desde acá ya ya élita espero que estés súper chévere súper mega emocionada ya el martes se nos baja a la chará qué fino mamita linda bueno que tengas toda la suerte del mundo disfruta full goza bastante echa broma amigos chéverísimos esos son los amigos de toda la vida de verdad que te deseamos todo 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 lo mejor le doy permiso a ir a hablar disfruta aprovecha esta oportunidad invalorable en tu vida este te vas a recordar toda tu vida de esta fabulosa experiencia que vas a tener un beso grande te queremos mucho nos vemos pronto adiós 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 Me siento yo orgullosa de ti, siendo tu nana. Ahora cómo estarán tus padres, que tú eres su hija. Yo a todas tres las quiero sobremanera. Y entre más días, me siento más orgullosa de ustedes tres. Cuide a tu papá y hoy las cuido a ustedes. Que Dios te bendiga, mija, en tu tercera etapa de tu vida. Aprestarle a la patria, Israel. Cuídese y que Dios me la bendiga donde esté y su etapa. Muchos besos, mucho cariño. Te quiere mucho tu abuela negra. Yo sí te quería mandar mucha suerte en la Tzabá, que te vaya muy bien. Sé que lo vas a hacer increíble, que vas a tener una experiencia que va a valer la pena, que va a valer la pena el esfuerzo, quizás la trasnochada, quizás también en algún momento la parte difícil. Pero vas a ver que al final lo vas a disfrutar mucho. Vas a tener una experiencia de vida que vas a recordar con mucho cariño y con mucha alegría cuando termine. Entonces, nada, quería mandarte un saludo y decirte que igual vamos a estar acá para apoyarte en el proceso. Que sabemos que puede ser un poquito complicado, pero que estamos muy seguros que te va a ir excelente. Porque tú todo lo que haces, lo haces muy bien siempre. Así que te quiero mucho, te mando mucha fuerza, mucho éxito y que te vaya muy bien. Suerte. Hola, prima. Bueno, te quiero mucho. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa, que te va a ir increíble. Y te mandamos un beso y un abrazo. Querida Yael, bueno, nada, que es más que desearte muchísimo éxito, mucha suerte, mucho aprendizaje y todo lo mejor en nuestro nuevo camino que vas a ejercer ahorita, que vas a emprender en el ejército. Es un momento más para aprender, para demostrar lo maravilloso y lo excelente que eres. Así que, bueno, pie derecho, el mejor de los éxitos y nada, a disfrutarlo, lo que se pueda disfrutar y aprender todo lo que seguramente vas a aprender y demostrar lo maravillosa que eres. Un beso enorme de nuestra parte. Te queremos. Bye. Un beso enorme de nuestra parte.